Las mentiras de María Patiño ponen en órbita la carrera de Carlota Corredera. Mucho se ha estado hablando del futuro profesional de la otrora presentadora fetiche y omnipresente de Telecinco. Al comenzar el año la situación podría haber cambiado de manera muy notable. Mucho se habló a finales de año del futuro laboral de Carlota Corredera sobre todo por los datos de audiencia de Cambiame y la posible toma de medidas drásticas por parte de Telecinco. Parecía que el fenómeno Corredera comenzaba a apagarse. Sin embargo, este martes Salva Mediario comenzó la semana lectiva después de Año Nuevo con Carlota Corredera a los mandos y de la mejor manera posible, con un 12.8% y 1.682.000 espectadores para la versión Limón y un 17% y 1.863.000 espectadores para la versión Naranja. Mientras tanto en Antena 3 a Mares para siempre hacía un 12.1% y 1.445.000 personas mientras el secreto de Puente Viejo anotaba un 12.7% y 1.365.000 antes del 13.8% y 1.479.000 de ahora caigo. Todo con el culebrón de Gustavo González y María la Piedra a pleno rendimiento. Este martes, en un nuevo capítulo de la telenovela, María Patiño aseguró sobre la entrevista de su compañero en el DILAX que Gustavo González mintió. Cabe recordar que González explicó el sábado cómo había presentado a la piedra a sus hijos pero Patiño aseguró este martes que la situación no es tal y como la contó Gustavo y que María fue la que intencionadamente provocó ese encuentro, yo lo que quiero ver es a mi amigo contando la verdad. Prefiero ver a un tío callado que mintiendo porque Gustavo González mintió.